muy buenas tardes los saludo desde el archivo general del estado de puebla mi nombre es ignacio vidal sánchez hernández encargado del área de difusión y a nombre de nuestra directora ana y juan durán pues les damos la bienvenida por estos medios hoy vamos a hablar de un edificio muy emblemático y todo aquel que es poblano si no lo conoce es que no es poblano y como ustedes ya están viendo la maqueta del puente de obando si aquí es donde el archivo general se elaboró este puente esta maqueta de puente ustedes van a ver en la filmina número 2 en la imagen número 2 la elaboración de esta maqueta bien pues quiero iniciar el puente de obando que está en la esquina boulevard 5 de mayo y calle 3 en oriente en el barrio ya en el barrio histórico de análico y quiero decirles que hay en la imagen 3 en la época virreinal puebla fue una de las ciudades más importantes de la nueva españa y del continente es por esto que existen grandes ejemplos de arquitectura que se mantienen vivos hasta ahora que cuentan su propia historia en este caso el puente de obando en la imagen 4 observamos un plano maqueta de 1849 este plano maqueta se encuentra en el museo del alfeñique voy a citar algo que dice el libro de obando dice en 1755 una fiesta de toros para ayudar a costear el puente puente nuevo que se echó en el río de san francisco en la calle que responde del seminario de san jerónimo y llaman puente de obando vamos a observar en la imagen número 5 algo muy curioso voy a estar hablando del puente del río y de algunos puentes que se encontraban en el río de san francisco hoy lo conocemos entonces como el bulevar 5 de mayo quiero decirles que esta es una muy breve historia de este lugar hay mucho más datos pero por cuestiones de tiempo y como esto es una cápsula no me voy a extender mucho pero bien ustedes pueden ver en la imagen número 5 ahí estaba la comporta de la sequía del molino de san francisco esto es muy importante hoy en día en el 2015 se abrieron unos lugares que se le conocen como los secretos de pueblo si quisiera discrepar un poco porque se habla de que existía un túnel que llegaba hasta el fuerte se dice por ahí y yo creo que es muy erróneo de que entraron por ahí el ejército mexicano en la intervención francesa el 5 de mayo entraron por este túnel y les cayeron de sorpresa a los franceses y es por eso que también ganaron no yo no he visto ninguna redacción ninguna parte de guerra que hable de esto lo que sí puedo mostrarles en esta imagen número 5 son algunas este imágenes valga la redundancia y podemos observar en la parte superior derecha una imagen que saqué del libro de volán ahí podemos observar la sequía eran unas compuertas si ustedes se dan cuenta al fondo está un edificio un edificio que habla de que era de los militares era una comandancia era algo de militares y al fondo arriba se ven los fuertes hoy en día si ustedes suben van a encontrar este 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 túnel y van a llegar van a desembocar a fuerte de loreto pero del fuerte de loreto a guadalupe donde fue el ataque de los franceses son 960 metros casi un kilómetro no podía haber llegado y les caen de sorpresa en la fotografía del lado izquierdo superior ustedes pueden ver con una flecha azul la entrada la entrada el desemboque perdón de esta sequía donde escurría el agua desde el cerro de loreto en las fotografías de abajo estas fotografías su servidor la sacó es cuando estaban haciendo algo pluvial ahí mero enfrente de este edificio estaba san jose está san jose y está este ahora donde se encuentran los secretos de polvo y observamos cómo descubrieron este desagüe este desagüe pero bueno esto es algo muy interesante la imagen número 6 que les estoy mostrando es un plano un plano perdón del sitio de puebla de 1863 y ahí en el círculo rojo ustedes pueden observar el río de san francisco cómo desembocaba esto que ya les mostré anteriormente si en la imagen número 7 ustedes pueden ver la fotografía del lugar ahí si ustedes tienen mucho cuidado con mucha curiosidad van a ver tres puentes se supone que es el puente de obando el puente de bubas y otro puente más parece que es el de la madre si entonces este es muy interesante en la lámina número 8 el puente de obando un único en su existir o sea todos los demás puentes quedaron enterrados pero este puente es el único que existe en la superficie si y hay dos teorías una es que el río venía y de repente se metía tantito y volvía a salir tiene una pequeña curva es por eso que ese puente subsistió si ustedes caminan precisamente ahí en analco van a ver casi derecho casi derecho el bulevar 5 de mayo la otra dicen que se movió bueno pero ustedes pueden ver aquí este estas imágenes paso a la imagen número 9 dice puente y casa de bando de obando museo hoy museo de la memoria histórica de la universidad ahí pueden ver del lado derecho lo que es actualmente la casa de obando que hoy es esto la memoria histórica al seguir arruinando el puente de analco se construyó este puente que se bautizó como obando por estar inmediato a la casa del regidor agustín de obando en la calle 3 oriente número 1008 barrio de analco estamos hablando de este ahora en la fotografía de la izquierda en blanco y negro ustedes pueden ver hay un árbol ahí era la pulquería del arbolito es lo que se le conocía antes si observamos al fondo entonces ya el puente de obando y las torres de la catedral en la imagen número 10 podemos ver una imagen que lo saque también de calles de puebla agustín de obando villavicencio él fue al cardo ordinario dirigidor de puebla en 1732 el siglo 18 él nace el 28 de agosto de 1690 en lugar de nacimiento en salvaterra españa y fallece el 22 de julio de 1769 aquí en polio él también fue dueño de la casa de los muñecos ustedes lo pueden ver en la imagen número 10 antes se llamaba la calle primera de mercaderes hoy 2 norte número 2 la primera calle de mercaderes se menciona en 1739 y 1784 a la casa número 2 y 4 se le llamaba la casa de los muñecos por sus 16 figuras grotescas en azulejo fue edificada por agustín perdón fue edificada por agustín de obando villavicencio aquí en el archivo general del estado tuvimos la oportunidad de tener esta una exposición de talavera muy bonita y había un ajedrez y se hizo en bulto estos muñecos estuvo muy 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 interesante si era de la talavera celia excelentes trabajos que hacen ellos en la número 11 en la fondo está la casona de la villaflora en la avenida 2 oriente 1001 hoy podemos visitar el llamado puente de buvas en la parte posterior del puente visualmente sólo un arco o sea solamente existe una los otros dos arcos siguen entubados ustedes pueden ver en esta imagen el interior hoy estos estas imágenes la de colores la saqué de la hemeroteca del periódico síntesis pero también observamos otras más antiguas quiero mencionar que en la imagen número 12 estas la mayoría de estas fotografías son del señor eladio alvarado él trabajaba para el heraldo de pueblo este puente el de buvas tenía se le conoció en diferentes tiempos por varios nombres el de motolinía 1862 cuando fue la intervención francesa el de buvas el de carrillo del toro de san pedro 1886 el de la luz en 1908 de hecho pues hay baja está ahí bueno la calle que va a dar a la luz si al barrio de la luz dice ahora voy a pasar a otro proyecto me voy más rápido en la imagen número 13 podemos ver me voy a saltar hasta 1963 1965 podemos ver la imagen del gobernador de este tiempo de estos años antonio nava castillo yo creo que los que ya tenemos arriba de 50 y tantos años podemos recordar este gobernador tuvo muchos problemas con los estudiantes con los ferrocarrileros y él este sobre todo por los lecheros los boteros de ese tiempo donde ellos quería el gobernador una empresa que quiso recolectar toda la leche y solamente manipularla bueno aquí podemos ver en la imagen derecha la voz de puebla una imagen de la voz de puebla esto lo saqué de la hemeroteca juan en el la voz de puebla de 1964 bien a con él se empezó la el entubamiento del río de san francisco en la imagen número 14 ustedes pueden ver en abril de 1964 el inicio de la demolición de casas cerca del río de san francisco aquí había una ley federal se suponía que se tenía que respetar de los ríos del río de todo lo largo del río de un lado y de otro 10 metros como siempre la gente no pudo respetar esto podemos ver imágenes donde está bien pegadito inclusive hay bardas que estaban muy pegadas al río pero bueno aquí en 1964 inicia la demolición de todas estas casas de todas estas viviendas que estaban ahí también podemos ver en la número 15 en la imagen número 15 inicio de las obras en el río de san francisco pero ya como entubamiento en la parte superior izquierda ustedes van a observar unos tubos que están en la avenida esto era un proyecto o sea todavía no estaba hecho me dice mi mamá bueno ya es una persona mayor que cuando iban al cine esto lo proyectaban en el cine que era el proyecto que se llevaba acá del lado derecho se pensaba terminar el proceso de embovedamiento del río san francisco en 1965 y observamos también una imagen parte derecha inferior donde llega lópez mateo el presidente de la república de ese tiempo si en la imagen número 16 obras del entubamiento del río de san francisco que atraviesan la entonces ciudad del norte a sur para resolver los problemas escuche bien de salubridad se supone que se entubó el río porque había ya muy había estaba muy insalumbre no me fui a investigar lo que es analco gente que vivía por el alto y todo y dicen que ya en esa época si iban a tirar basuras desechos todo ya estaba muy sucio y también aquí participó el gobierno de ese tiempo me voy a atrever a decir esto bueno no me atrevo hay cuestiones de que se hicieron de la vista gorda y el río servía al principio como molino la fuerza que llevaba el río lo utilizaban para los molinos pero después empezaron a echar todos sus desechos las fábricas había había cortadurías y donde se trabajaba la piel estaba la bueno varias de este negocios y echaban ahí todos sus residuos entonces empezó a ser muy muy insalubre en la imagen número 17 vemos el proceso de la obra de 1964 fíjense qué hermosas fotografías es la mayoría de estas les vuelvo a repetir es del maestro eladio y algunas de estas las tiene el archivo histórico de pueblo el municipal pero podemos ver aquí el tipo de entubamiento aquí hubo un problema se decía que se tenía que meter tubos más anchos más grandes y no lo hicieron así entonces ahí también se dice que fue algo de corrupción de esos años podemos ver en la imagen número 18 se construye un bulevar encima del río de san francisco antes este bulevar se llamaba gran calzada de san francisco después se cambió el nombre a héroes de cinco de mayo bulevar cinco de mayo aquí podemos ver en la página número 18 en la página número 19 me salto hasta 1973 noticias publicada el sábado 11 de agosto de este año que mencioné bien aquí estamos viendo en estas imágenes algo interesante voy a leer dos párrafos que venían a pie de página o perdón de a pie de las imágenes dice este era el aspecto que presentaba la avenida maximino avila camacho después del aguacero o sea llovía tan intensamente que todas estas calles se inundaban ustedes pueden ver en la imagen del lado derecho como el carro hasta donde llegaba el agua dice la otra parte todas las casas ubicadas en las cercanías del bulevar se inundaron y sus moradores se tuvieron que refugiar incluso en las azoteas o salir de la calle aquí es una investigación fui a hacer una investigación con una persona que vive ahí dice que el portón de la obesidad donde vivían era un gran portón de madera se vino abajo por la fuerza del agua quiero concluir con la imagen número 20 en 1973 ustedes van a observar tres imágenes era la zona provincial de abastos ahí precisamente donde está el puente ustedes pueden observar estas imágenes de el sol de puebla de 1973 cómo estaba la central de abastos yo en este tiempo tenía nueve años me acuerdo que mi papá íbamos a comprar allá verdura bueno todo lo que era del mercado y había unos chicagüites unos jacales de carrizo me daba miedo porque había muchas ratas era era tremendo este lugar pero bueno aquí podemos ver a través de la historia la importancia de los archivos ustedes pueden venir a consultar obviamente ahorita por la pandemia no se puede al 100 pero échenos un fonazo échenos una llamadita para que usted pueda venir a consultar estos archivos muy importantes pues bueno hasta aquí mi participación usted puede ver la maqueta nada más para concluir la mayoría de este material es reciclado muchas gracias